Comienza la semana de la moda de Nueva York con la entrega del premio al estilo. Entre las bellezas candidatas presentes en el Lincoln Center, la campeona de tenis María Sarapova y Nicole Ritchie brillaron con luz propia, pero fue Kate Upton, maniquí norteamericana de 21 años, la elegida top model 2013. Tadashi Shoji presentó su colección para la próxima primavera, a la que ha puesto el nombre de Sweet Liberation, Dulce Liberación. El diseñador estadounidense de origen japonés presentó una colección romántica en colores pastel. La liberación de la mujer entre los años 60 y 80 les obligó a vestirse con traje para mostrar poder. Ahora están tan seguras de sí mismas que pueden mostrar su feminidad y dulzura. Shoji nació en Japón y estudió diseño en Los Ángeles, en Estados Unidos. Su marca está presente en más de 40 países. Esta delicada colección presenta variedad de formas sueltas y ajustadas, vaporosas transparencias y cortes glamurosos con lentejuelas. Además de los tonos pálidos, el diseñador recurrió al gris estructurado para completar su colección. ¡Gracias! ¡Gracias!